¿Qué pasa, chico? A ver... ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno... En realidad no tanto, aquí estamos Después de haber derrotado a Hombre Corte A Hombre Agallas y a Hombre Hielo Pues ahora vamos con Hombre Bomba, a ver... Esperemos que este no nos dé tantos quebraderos de cabeza como nos lo han dado antes Y bueno, vamos a ver qué tal A ver, antes que nada A ver, espera un momento Quiero ver A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Ahora estoy OP, chaval Mira lo que he tirado ¡Buah! Oh, no, no estoy OP, ¿no? Como siempre, la mejor arma es la primaria ¡Yo me cago en Dios! ¡Ay! ¿Qué pasa? Yo es que el respawn de este juego, ¿eh? No lo entiendo Ya sé que me repito con ello Pero es que no... Es un poco... Surrealista A ver A ver A ver Nada, esta creo... Esta tiene pinta de ser sencillita A ver Esta tiene pinta de ser facilita Así ¿Ves? Así, esquivando Bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, anda Eso como broma Pues va Bueno, no pasa nada Continuamos Porque los continuos Son ilimitados ¡Ay, ya! Muelles Con ojos Bueno, bueno, bueno Todos los que me siguen ¡Vámonos de aquí, chacho! Las bolas azules Que creo que son para Recargar El hielo Vale, ya Creo que ya le he pillado Ahí, ahí Voy a meterse debajo Ok Hola, cabrón Estos son como Los del primer nivel Del hombre corte ¡Uy! ¡Uy! A ver Aquí Vida, vida Para mí Vamos Esta cosa Yo todavía no sé ¿Para qué sirve? Yo no sé Cuando alguien Me lo va a explicar ¿Para qué sirve eso? Qué mareo me da El subir las escaleras Aquí Dios mío ¡Hala, hala, hala! Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Que no te pongas escudos Que soy Megaman Bueno, que me caigo de la escalera Toma, hala Todo el daño que me has hecho Ahora para curármelo ¿Has visto de qué te ha servido? Pues hala Ya hay que ser bobo Bobo tonto Para darme así Pero bueno Las máquinas me siguen disparando ¿Y eso qué cojones? ¿Es un Megaman? ¿Es otro Megaman? ¿O qué es eso? Bueno, pues Vale Esta mierda Como siempre No hace nada ¿Para qué sirven los poderes? Si es que todos los bloquean What the fuck No entiendo ¿Para qué sirven los poderes? De verdad Creo que se le afecta A algún monstruo En concreto Vale, eso Eso se parece mucho a Mario Los cohetes esos Hostia Ok Hostia, no me jodas ¿Otra vez eso? Esos eran de Iceman Pero esto sé cómo matarlos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, nueve, diez A ver Bueno, pues no voy a luchar contigo Así de fácil A ver ¿Qué saco yo matando a eso? Pues nada Sigo subiendo Sigo subiendo así En modo parapléjico Vale, tengo que subir por aquí ¡Oh, cabrón de mierda! Y se ha quedado bugueado el cohete Bueno, esto me parece que va a ser un poco Vale, bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos, señores Hostia Otra vez El cabrón este Ha regresado Y vaya, vaya postura En la que está Es que parece una naranja flotante ¡Ay! Puta naranja Joder, en paz Bueno, ahora viene aquí El linterna verde ninja Pero no Es que ¡Lol, lol, lol, lol! ¿What the fuck? ¿Qué bug, no? Vaya bug Se ha bugueado Pero bueno Mejor Si me ahorro al matar Joder puta Si ya le he pillado Mira Eso hay que esperar a que Ah, eso Eso Vale O sea que al parecer Es bastante tanque Y tiene mucha vida ¿Ves? Ahí, venga Oh, menos mal Oh, menos mal Ah, no Que no hemos terminado todavía Es que he echado un poco en falta Al desatascador ese Que siempre me da por culo Voy a dejarme caer Voy a dejarme caer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Jerónimo! ¿Es otro megaman o qué? ¡Oh! Vale, ya estoy aquí A ver Hombre bomba Hombre bomba Vamos a ver Tu estrategia Vale No pareces estar tan OP Como el hombre hielo Pero aún así Espérate, espérate Espérate, que le da la pausa Tío Oh, que alivio Que empiece desde aquí Aunque yo Creo que voy a Dejarme caer ¡Ahí vamos, señor! Vale Cojonudo Bien, bien A ver Espero que le haga daño Esto Espero No le hace daño Vaya mierda de poderes, colega ¿Para qué me das nuevas habilidades Si no puedo usarla Contra los jefes? Pues te voy a poner tibio así Ya ves Tú, qué problema Toma, cabrón Sufre Que cabrón Brombromaricón Buah, eres muy fácil, tío Eres muy, muy fácil ¿Ya está? ¿Ya me lo he pasado? Hostia Ya sabía yo que este iba a ser facilito El hombre bomba Así que nada Para matar un poquillo así el tiempo Voy a hacerlo más Más extenso Esto que todavía no vale para nada Así un repaso de poderes Esto tira así un triángulo Que parecen Los triángulos estos de tráfico Sí, ¿no? Así en azul Y esto La típica gaviota Así que corta Así En modo boomerang Y si lo salto Si viene Vale, vale Pues a ver Un, dos, tres Nos vamos Nos vamos Y nos fuimos Así con la boca abierta Para que entren moscas Venga Que tiene cara ahí Como de estar en éxtasis, ¿no? El megaman Bueno Tenemos un bonus ahí Por trece Bueno, aquí Pues ya nos va quedando menos Aquí Luego viene el hombre fuego Que este Tiene pinta de ser un poquillo más Desafiante Y este Y este Parece ser bueno también Pero lo veremos En el siguiente vídeo Así que ahora me voy Que tengo que hacer Una pequeña ¡Aquí está pronto!